Nosotros le damos continuidad a este tema y está en comunicación telefónica quien es fiscal especializado en violencia de género, referencia para Jorge Cáceres Olivera. Fiscal, ¿cómo le va? Buenas noches. Marcelo Insaurralde y Adriana Bulgeroni, los saludamos para Norte Grande Federal. Fiscal, buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto. Muy bien. ¿Qué nos puede contar o qué nos puede ampliar, fiscal, respecto de este nuevo femicidio, lamentablemente, en la provincia del Chaco y en la ciudad de Resistencia? Bueno, como bien se enteraron en horas tempranas de la mañana, este hecho es lamentable para todos nosotros, pese a los esfuerzos que venimos realizando desde las creaciones de las fiscalías temáticas en violencia de género y la implementación de un cuarto equipo fiscal también en colaboración para justamente reivindicar todo lo que tiene a ver con este flagelo, tenemos que seguir encontrándonos con estos hechos de muerte violenta a las mujeres sin ningún tipo de justificativo. ninguna muerte es justificable, pero morir de esta manera y en manos de que en alguna oportunidad hubo una relación de pareja o una relación de amor es aún más estrenosante. como para ampliar, lo que puedo decir es que al momento de anoticiarme esta situación, a primeras horas de la mañana, concurrí al lugar de los hechos y bueno, nos encontramos en un panorama donde se encontraba la víctima a bordo de su vehículo que estaba parcialmente sobre la vereda y junto a la puerta del conductor en el piso estaba su agresor. Las primeras tareas administrativas trató determinar qué elementos se había utilizado para producir este hecho. Bueno, era muy confuso en los primeros momentos porque aparentemente se hablaba de que se había involucrado un motovehículo con dos masculinos que aparentemente los habían abordado y habían sustraído elementos. Y bueno, nosotros con lo que se pudo recabar y con la participación de la licenciada del gabinete científico se pudo determinar que si efectivamente el agresor era su expareja que habría implementado un arma de fuego, una exalible 380 que fue secuestrada dentro del rodado y bueno, habría efectuado aproximadamente siete disparos de los cuales de las últimas novedades que tengo, cuatro habrían impactado en la humanidad de la víctima que provocó su deceso en forma estentánea y el agresor, pese a intentar realizar actividades de reanimación por parte del personal de salud, tampoco pudieron cerrar la vía. Fiscal, ¿hubo alguna persona que haya podido observar este hecho o dialogando con los vecinos del lugar que puedan haber brindado información para poder reconstruir lo que pasó? Hay testigos presidenciales, lamentablemente, ante el susto de escuchar las detonaciones de los proyectiles no pudieron observar por completo cómo se desarrolló toda la situación pero sí tenemos, estamos realizando un terreno de inteligencia conjuntamente con la Comisaría Terceria y personas de investigaciones y todas las personas justamente para recabar la mayor cantidad de información posible y toda persona que haya podido haber visualizado algo y aportar algún dato de interés para la causa siempre bienvenido y se pide la colaboración. Doctor, tenemos entendido que la víctima había hecho una denuncia un mes atrás tengo entendido que fue en la Comisaría de la Mujer en este caso, la Comisaría de la Mujer, ¿cuál es el procedimiento, el protocolo? ¿esto ya estaba remitido en alguna fiscalía? Va a depender de las directivas del fiscal o cual se tome la intervención en las acusaciones por lo general, cuando se radica una denuncia en la Comisaría de la Mujer la misma remite a la Comisaría jurisdiccional donde ocurrió el hecho delictivo anoticiado en este caso, tengo entendido que esa denuncia que se hace referencia que fue el 30 de marzo, si mal no me equivoco correspondía a la Comisaría jurisdiccional de la Comisaría de la Capitana Metropolitana. ¿Pero estaba en alguna fiscalía esta denuncia? ¿Ya había llegado alguna fiscalía? Justamente eso iba a explicar. Las mismas fueron remitidas el 4 de abril al equipo fiscal número 5 que tomó intervención en esas discusiones y tengo entendido que había una situación para que comparezca el día lunes próximo a declaración testimonial y bueno... Sí, acá está, el día lunes 24 de abril para dar continuidad al espacio de acompañamiento psicojurídico conocer el resultado de la ratificación de denuncia en instancia judicial y se había realizado la derivación AINCEP para el tratamiento psicoterapéutico. Sí, yo desconozco la calidad de la tramitación que ha dispuesto la fija número 5 que sí sé por conocimiento de lo que pude llegar a tomar en lo que es la investigación inicial que había un pedido de aprehensión en activo de este agresor inclusive se estaba pidiendo colaboración a la vecina provincia para poder dar con su aprehensión en primera instancia no se tenía un domicilio fijo para poder ubicarlo dentro de la provincia y había que hacer tareas de investigación en la provincia de Entre Ríos y bueno, tengo entendido que ella estaba citada para el día lunes y bueno, no encontramos este hecho lamentable ¿Falló algo fiscal en el medio? Digo, dentro de lo que es este... desde la denuncia, desde el abordaje ¿Ha fallado algo en el medio? ¿O este triste final de la muerte de una mujer termina siendo inevitable por la decisión de un femicida? Bueno, hay la verdad un gran porcentaje de incertidumbres que tenemos nosotros en cada caso que tomamos decisiones la mayoría de estos delitos son los que se cometen en el contexto de violencia de género son delitos cuyas penas son bajas y apretan en la mayoría de los casos que continúe el proceso en libertad obviamente que nosotros tenemos informes de los equipos interdisciplinarios que nos dan un panorama de cuál es la situación conflictiva entre ambos y un análisis de riesgo que posee la víctima ante su abresor En esta circunstancia nosotros vamos tomando distintas directivas que van de no solamente una previsión de acceso y acercamiento con, digamos, bajo la condición de reocarlo la ley de Estado durante la tramitación de la investigación sino también la implementación de dispositivos como automático del dispositivo de monitoreo dual como acompañamiento por parte de la comisaría jurisdiccional de recorridas en la zona son distintas herramientas que nosotros tenemos obviamente este tipo de situaciones son situaciones que no pueden ser predecibles independientemente de que por el tipo de hecho previo que podemos ponerlo así que nos da noticia de un primer inicio de violencia que suele ser siempre en escalada pueda darme un panorama de cómo podría reaccionar a futuro esa persona eso es en casos digamos mínimos por lo general cuando nos encontramos con estas circunstancias ya es una decisión previamente tomada en el primer momento y no y no hay como una escalada de violencia que que nos permita hacer como decimos a nosotros futurología claro pero a mi la duda que me representa la duda que me representa fiscal y usted entiende mucho más que nosotros sobre este tema si la primera denuncia es el 30 de marzo del 30 de marzo al 24 de abril hay mucho tiempo como para una ratificación de denuncia una ampliación de denuncia y estamos hablando de violencia de género y a vida cuenta de que al no conocer el perfil psicológico de la otra persona es un peligro latente ¿no? por eso le preguntaba es decir ¿qué habría o qué hay que articular para que no pase tanto tiempo? bueno en primer momento yo creo que hay una necesidad de factor humano digamos de trabajo nosotros los equipos fiscales actualmente no solamente los de violencia de género sino la actualidad de los equipos fiscales cuentan solamente con tres provenientes y esos tres provenientes son los que se tienen que abocar a la totalidad de los expedientes estamos hablando de un ingreso de aproximadamente 700-800 expedientes de violencia de género por equipo fiscal y bueno son trámites que a veces no son tan fáciles por ahí uno escucha y dice ¿por qué se demoró tanto? a veces tenemos diligencias negativas en el medio a veces no se puede ubicar tanto a la víctima como al victimario tenemos puedo insistir escasez de recursos materiales y humanos no solamente falta de personal sino también a veces también falta de personal que les aboque a las tareas investigativas y son un montón de circunstancias que van llevando a estas demoras independientemente de ello fíjese que en lo que sea tramitación judicial en general nosotros los equipos fiscales de género en particular estamos hablando que estamos requiriendo causa de juicio y consiguiendo condenas en una tramitación a veces menor a un año estamos hablando de ese trámite seis meses o ocho meses ya tenemos una causa elevada a juicio y con condena firme que no se da en ningún otro ámbito del poder judicial que hay que mejorar siempre siempre hay que dar una vuelta de tuerca porque la idea es erradicar este flagelo fiscal lo que tenemos y tratamos de dar lo mejor fiscal bajo el cuidado de quien quedó el pequeño de cinco años el menor intervino en su momento en la línea 102 había quedado resguardo de un familiar de una entendida de una sobrina y con posterioridad se hizo presente una hermana de la víctima que vivió en el interior y que iba a ser ella la que se iba a quedar a cargo del menor vi por lo que vimos a través de los medios usted bueno usted también lo acaba de decir estuvo presente en horas tempranas de la mañana cuando se enteró de este femicidio ¿pudo hablar con algún familiar de la víctima? sí yo me entrevisté con los hermanos estuvimos en el pacto le expliqué el procedimiento que estábamos realizando le comenté la necesidad de hacer una autopsia y de tratar de determinar que fue lo que le llevó a esta persona a cometer este hecho estamos en plena tarea investigativa estamos te vuelvo a recalcar en la búsqueda de recaudar testimonios que hayan podido presenciar la totalidad de lo acontecido que hasta el momento no lo hemos logrado pero sí hemos reconstruido parcialmente como pueden haber sido los últimos momentos ambos y bueno estamos podemos insistir recalcando todos los elementos probatorios que sean interesados a la causa como también el aporte de video filmaciones que puedan ayudarnos a reconstruir los últimos momentos mantuvieron contacto con la policía de Entre Ríos al ser oriundo de allí ir y venir con la provincia vecina pudieron mantener contacto con la policía gendarmería o alguien que pueda brindar información hace un momento me llamó el jefe de cuadrón donde prestaba servicio al agresor se puso a disposición para cualquier tipo de colaboración que se requiera así que seguramente vamos a estar en contacto para pedirle algún informe que sea de interés para la investigación en la denuncia se sabe si ella había hablado o en su denuncia explicaba que temía por su vida desconozco el contenido de la misma eso solamente voy a tener acceso el día lunes cuando se pide manden los oficios al equipo fiscal que intervino inicialmente en esa en esa denuncia el 30 de marzo para poder entender un poquito más también cómo venía el contexto de esta pareja y también poder sacar una hipótesis de este desengas total una sola pregunta porque no me queda claro el denunciado era portador de arma él era personal del ejército bien el arma que implementaba no fue la reglamentaria es un arma de 380 fue el y cuya numeraciones se encontraban alteradas perfecto fiscal muchas gracias por su tiempo gracias por atendernos le mandamos un abrazo grande por favor que tengas buenas noches Jorge Cáceres Olivera él es fiscal especializado en violencia de género obviamente que tenemos muchas preguntas que son interrogantes sin respuesta sino no hasta que la justicia definitivamente culmine su investigación una denuncia el 30 de marzo una mujer que se acerca a la comisaría de la mujer para denunciar a su expareja una expareja que es portadora de arma es decir por eso le pregunté si había mantenido contacto con la policía y gendarmería claro era portadora un tipo que porta un arma reglamentaria es denunciado por violencia de género por eso es importante también entender que dice la denuncia que explica hoy lamentablemente esta mujer que ha sido asesinada que explica en su denuncia desde el 30 de marzo hasta lo que iba a ser una segunda citación el 24 de abril este lunes este lunes por eso le pregunté ¿qué falla? ¿qué está fallando? el fiscal habló sobre la cantidad de demanda que hay habló de algo así como de 800 800 denuncias para un corto equipo humano de trabajo el tema es que estos son los resultados hoy un un nene una criatura quedó sin su madre hermanos sin su hermana y hablamos de la vida de una mujer acá no son números tienen nombre y apellido estamos hablando de una mujer que lamentablemente hoy hay una sociedad que va a buscar justicia sus compañeros de trabajo tristemente la despedían en las redes sociales no pudiendo creer lo que había pasado y esta es la noticia indudablemente que ha inundado hoy cada uno de los titulares inclusive de aquí de nuestro grupo que es Diario 22 y Radio Cadena Federal somos el primer canal de noticias desde el interior del país transmite desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia Chaco Norte Grande Federal somos periodismo con historia ¡Gracias!